Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega Top Global Melissa en esta Season 27 Y pues bueno chicos, vamos a ver qué cosita nos trae por aquí Por cierto, se llama Brans, pero no es Brans Ja, ya le gustaría ser Brans El todopoderoso God, tiradores Bueno Vamos a ver, le coloca ahí la pompita en medio Cae la ostión de Lolita Lea a quien se la lleva el Juliancito Le mete pitos, le mete la pompa al lado Lea a quienes también para Julian Y joder, la que le están pegando Bueno Nada más van a sacar full de oro En esta jugada Vamos a ver, pero espérate El glue Que anda por ahí haciendo lo propio en la parte de arriba Que es pegarle putazos a la torre Pero me da que mucho oro no va a terminar de sacar Bueno, espérate que lo saca todo, eh Vale, vale, vale El glue me ha callado la boca Saca casi todo el oro, ¿no? Bueno Pues nada más chicos De momento empezamos Primera torre, 6 a 1 El equipo azul le está metiendo toda la poronguita No tiene flicker, si no está muerta No, está muerta Sin flicker ahí estaba muerta De hecho, tenía el flicker fuera Tenía el flicker out Bueno Cositas que pasan, pasan Que cosas Y nada Eh, la tortuguita Que va a caer Para el equipo rojo No la van a poder pelear Bueno, si la quieren pelear Pero ya tarde, eh Ya tarde para pelear eso Bueno Recupera un poco del equipo rojo Vamos a ver Se mete con todo Le puede volar en mil pedazos Nada Se tiene que echar atrás Y poquito más que hacer, ¿no? Bueno El pobre glue Que lo van a inflar A palos por aquí arriba Le mete la pompita Adelante Me va a golpear Le enchufa por aquí Con el muñeco Con el muñequito Mete el muñequito Con el muñequito Le mete el pito Y termina matando al glue Bueno, en otra parte del mapa El Julian Termina matando a la carry Que no puede hacer absolutamente nada Ante los putazos Que está recibiendo Y bueno La melisa que va a aprovechar Para inflar a palos esta torre Han suapeado correctamente Se echa hacia atrás Le va a meter todo el combo De nuevo Y la termina matando La verdad 2000 de Q Por parte del Del gusion, ¿eh? Hay que decirlo Hay que decirlo 2000 de Q Pero bueno Eh... Nada más La melisa que bueno Saca algo de petróleo En esta jugada Bueno, lleva el mayor O casi la gold lane La gold lead Mejor dicho De la partida Y bueno No va nada mal Suapea Y listo El Julian va a aprovechar Para hacer lo propio En la parte de abajo La tier 2 Esta que La debería dejar Bastante tocada O reventada No, revienta La revienta Efectivamente Pues la revienta Ojito Se va a pelear ahí Contra Se va a pelear ahí Contra la Carry Y... Bueno La baja Ojo Como ha recuperado tanto Ah, vale, vale Lleva el mazo vampírico Ya Ok, ok, ok Ahora sí me entra Sí me entra a la cabeza Vale, vale Que lleva el mazo vampírico Ok Pues bueno Eh, nada más Le coloco ahí al muñeco Para tener algo de visión Y vamos a ver Cuando recupera el cooldown Vale, ahí lo tiene ya Casi prácticamente Pues bueno Vamos a ver Si le pueden intentar Eh... Gankear por aquí Le pone el muñequito ahí Se vuelve a echar para atrás No pasa nada Vamos a ver Pan, 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 pan Hora de rotar Para esa tortuguita A limpiar un par de minions Y llegó el momento Atentos Llegó el momento Hora de pelear Esta tortuga Se mete el glue Metiendo el pecho Da un poquito de visión La carry que está colocada Justo en el lado contrario Vamos a ver Si cazan aquí a alguien Puede ser a la lolita Se tiene que echar atrás Le mete el stun en toda la cabeza Ojeto No, no le pueden pegar No le puede pegar No le puede pegar La carry Que con poca vida Casi hace Casi consigue algo Ojo Se mete adelante Con toda la melisa Les hace muchísimo daño Deja súper tocados A los jugadores A dos jugadores Del equipo rojo Pero no es suficiente Para matarlos Y ojito Que llega ahí El Faramis Y dice que no Aguanta mi cerveza Que lo voy a hacer Eh... No sé si le va a enchufar Vale, vale No llega No llega a estar en rango Pero ok Por nada La tortuga es para los chicos Del equipo azul Se le puede meter A divear Bajo torre Buenísimo el Faramis Buenísimo el Faramis Está muy atento Y rápido En la jugada Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y Se va a meter aquí Con todo el glue Que va a recibir Muchos putazos Lo puede reventar Le mete Ahora si le puede pegar Ahí ya si le puede pegar Pero bueno La reventación es lo que hace Pero bueno Termina explotando el Faramis Que además es hard counter de glue Lo explota Para el que no lo sepa Faramis si le pega Eh... El... Joder No me acuerdo que hechizo era Pero si se lo pega Al glue Cuando está con el modo mini glue Lo explota mil pedazos O sea le baja toda la vida de golpe Bueno Nuestra querida Melissa Que va a aprovechar aquí Para seguir puseando Uno, dos De momento Lleva la rey Iba a decir la rey arruinado Lleva la cazadora de demonios Se intenta meter con todo el lanceloto Eh... Finalmente el buff azul es para Para el lanceloto Y bueno Eh... Cositas que pasan Van a seguir metiendo presión Ojito Que han cazado a alguien Puede ser No Ojito Cuidado El glue No lo tienen que pegar No tienen que pegar No le pueden pegar No le pueden pegar Si no matan al compañero Eso sí El glue ahora sí que sí Se queda solo Y en cuanto bajes de ahí Putazo que te mete el farm Y te manda directo al cielo de los blues Pues bueno Nada más Se podría meter aquí Ojito Les acaba de cortar el buff Están tocadísimos De hecho Uy A punto de meter ahí El lancelot cabra Pero no era posible Ahora eso sí Va a aprovechar la melisa Para reventarles la torre Y a ver cómo continúan Pero de momento La verdad que bastante Bastante Bien ¿No? Bueno La melisa ya casi tiene La trinity de ítems O sea que quiero decir La reanudado Le falta Guadaña de corrosión Reanudado Y puede meter No sé si va a meter Bastón dorado Puede ser O sea bastón Exactamente bastón dorado La trinity de ítems Pues bueno Vamos a ver Coloca ahí el muñequito Aunque vaya Tampoco tiene mucho cooldown Así que Ok Le haga aquí el saltito Y pues nada Cuidado El gusión está por aquí Cuidado Que el gusión está por aquí Tiene que cuidarlo Vale Perfecto Le mete la pompita Adelante Lo quiere matar Lo termina explotando El gusión Va a reventar también Por aquí Al glu Lo termina explotando Baja doble Ojito Que puede seguir Y ahora sí que sí La melisa Acaba de decir Estoy aquí Y os voy a pegar Tulangas en la boca Y ¿De qué manera? Joder De un momento a otro Los ha reventado ¿No? Pues bueno Nada más Vamos a ver Qué termina Sucediendo Ojo Se le va a tirar Con todo La Selena Y no Gómez Que va a terminar Muerte a manos Del Anceloto Y nada Melisa Obviamente tiene que pegarle A los Krips Para recuperar vida ¿No? Pero bueno Recupera bastante rápido Así que NP Nada Recupera aquí Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y a seguir 16 a 7 Le sacan 9 kills Ahora mismo De oro Casi 10.000 Por encima Le sacan de oro La lolita Que está como La lolita Está ahí como Vale Ojo Le puede caer Le termina cayendo el stun De hecho Le queda el stun Con regalo Por parte de la Selena Y pues nada Se tiene que colocar aquí Hostia Que la acaba de pillar De frente Pero da igual Acaba de liar Le da la kill Finalmente Ay 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 Le ha salido mal la jugada Eso sí Tiene poca vida Tiene de mucho cuidado La melisa O sea Si entra Tiene que tirar la ulti Aunque bueno No sé si puede seguir Vale Bueno No se lleva la kill Pero bueno La torre sí Nada aquí Con que meta la ulti O pegar de esos Ya está GG Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que vendría siendo La segunda parte De como juega melisa Top Eh Global En esta season 27 Aunque bueno Jeje Aunque bueno 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 Eh No sé si la pondré De primeras O de segundas No lo sé La verdad es que Hay bastantes buenas melisas La cosa sí que decirlo Y bueno Pues nada Vamos a ver Bueno Quienes están reventando Un poco Termina matando El Hayabusa Y esos son problemas Eh Y esos son problemitas Pues bueno Pan 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 Bueno le acaba de colocar Al vudú al lado Se lo mueve un poquito Y listo Vale Perfecto Y nada Mira le está vacilando Y todo Bueno le va Lleva una baja Cero muertes Cero asistencias Está ok Y vamos a ver Hasta donde llega Vamos a ver Hasta donde llega Vamos a ver Hasta donde llega Ojito Se coloca detrás Le pega al baile Y va a intentar Hacer daño al Julian Y casi lo revienta Casi lo revienta A ver Llevaba la ulti Pero no la ha activado Evidentemente No la activa Hasta que Hasta que se metan Ahí a full de mango Y bueno Vamos a ver La melisita Vamos a ver Nuestra querida La melisita Vale Ya lleva la ballesta Así que Ya lleva Ya lleva Media parte De la guadaña De corrosión Se van a intentar Meter con todo Mira 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 En cuanto se meta En cuanto se meta Le puede meter La tulanga Se coloca ahí Perfecto Le intenta hacer Mucho daño Sabe perfectamente Que le puede pegar La que va a meter delante Le mete la pompa detrás Para que no pueda salir 2000 de IQ Pero se salva Por un pelito de vida 2000 de IQ La jugada de la melisa Sinceramente Ojo Eso debería ser kill Para los jayabusa Pero tira la ulti Tira la ulti Pondejo Pero nada Bueno si kill para melisa Y si no Pues te cae un castañazo De la fasha Y si no Pues te cae un leñón De la fasha Tomar por culo ¿No? Pues bueno Nada más Van a seguir golpeando En la torretilla La van a fulminar No van a poder hacer Absolutamente Nada de nada De nada Y la tortuga Que se queda Totalmente Open Abierta Para ver Quien la coge Bueno Espérate El jayabusa Por cierto Como va El jayabusa Va a 0-2 Complicado Situación muy complicada Y pues vamos a ver Pam 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 Vale ojito Se come el stun De primeras Pero tampoco Le van a hacer suficiente Daño al fredrin Que creo que va fuerte El fredrin 1-0 Va bien A ver Le pueden robar Le pueden robar aquí Vale Le va a pegar Con el muñeco vudú Cuidado Los ultimates De la Fasha Son muy buenos Si la kill es para fasha Ojito Se va a pelear Uno contra uno Contra el moscop Bueno Se va a sacrificar Por el equipo Mejor dicho Se termina muriendo Pero la tortuga Es para el equipo azul Al menos ha ganado El suficiente tiempo El Julian aquí Que intenta matar Ah no 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 Vale 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 El jayabusa El jayabusa Pensaba que era Que era el revés No lo había fijado Lo había fijado My bad Bueno El jayabusa Que va un poco Pochete Además Ya sabéis que Julian Jungla de escalado Y cositas Bueno Lleva ya la guadaña De corrosión Lleva el mazo vampírico Supongo que el próximo ítem Debería de ser Cazadora de demonios Y el tercero bastón dorado Debería de ser así Ese debería de ser el ritmo ¿No? Bueno Está aquí el fredding De hecho Uf Puede ser cagada El fredding Puede ser cagada Bastante Uuuu No 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 Le ha faltado Le ha faltado Le ha faltado Si le pilla Con el stun Puede ser Vale Le va a golpear Pero Nanay De la china Nanay No le termina pillando Bueno Vamos a ver Eh Bueno Hostia Le ha pegado a todos La ultimate Les ha pegado Teniendo leñazo El El moskov Y bueno La verdad es que Deberían de haber hecho Swap De líneas Yo creo que Deberían de haber Swapeado ya Pero Yo creo que Deberían de haber Swapeado Pero No sé ¿Por qué? No No entiendo Bueno Da igual A lo mejor La gilda lo quería Swapear Bueno La melisa se va a quedar Por aquí abajo Metiendo cabra Pim pim pam pam pum pum Un bocadillo de atún Y Cuidado No Te pillan Te pillan Te buscan No 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 Échate para atrás Tira la pompa Tira la pompa Tira la pompa Ojito Puede ser buena No Tiene que saltar Salta 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 Sin parar Casi la matan De hecho es más Se va a tener que vackear Porque no Yo no me fiaría De meterme ahí La verdad Pues bueno Aquí la torre de bot Yo creo que La van a perder Casi cien por cien A ver Aquí tiene poca vida El Chou El Julian un poco Tocado Uff Liada Liada Creo que su Hayabusa Está un poco pochete Creo que el Hayabusa Tiene la skin Pero no las skills No sé si me entendéis Bueno Nueva diez De momento Cazadora de demonios Para nuestra Compañera melisa Y que yo creo que Esto no lo van a poder Pelear ni de coña La tortuga esta No la pueden pelear Ni de fly O bueno Se va a poder meter Cuidadito Se va a colocar Ahí el muñequito De vudú A punto de matar Ojito a la kill Finalmente es Para la fascia Vamos a ver Le va a pegar los tiros Teledirigidos Le mete la pompita Adelante Le coloca Lo mueve hacia adelante La kill Es para la melisa Muy bien jugado Y otra kill Termina muriendo Y terminan muriéndose los dos Se mueren Los dos jugadores Se quedan con cara De anchoa Por completo Cuatro bajas Una muerte Cuatro resistencias Se quedan absolutamente Con una cara De anchoa Espectacular Estar creyendo Que iban a sacar La kill Sobre la melisa Y el Creo que el shutdown También Pero no Se come en una vergota Pues bueno Pin pin Pan pan Pun pun Y termina Cayendo El buff rojo Vamos a ver Puede meter el push En la parte De abajo De hecho Debería Y nada Termina cayendo Ojito cuidado Se muere también Por aquí Se muere la selena Revienta la tier 2 Yo me echaría atrás Yo me echaría atrás Le van a perseguir todos Todos a por melisa Todos a por melisa Puede matar A punto de matar Uff Va a tener que activar la pompa O activa la pompa O está muerta O activa la pompa O está muerta Pega el salto Bueno Pega La pompita La pompita Le pueden pegar Mata El Fredrin Puede matar También No me lo creo El show Espérate El boxeador muerto Va a aparecer el Moskov Se pelea contra el Moskov Y termina siendo Asesinato triple Termina siendo Asesinato triple Aunque ha sido Un poco mutuo Ahí Pero termina siendo Asesinato triple Y el lore Que debía de ser Para los chicos Del equipo azul Y nada Cositas no 8400 Que lleva de oro En lo alto Va bastante Gucci De momento Y nada Va coronada Va coronada Esta Melissa Vamos a ver Pam pim pam pam Pum pum Intenta meterle Por ahí A full de mango Al show Y bueno De momento La Melissa Va a modo Absolutamente imparable Supongo que el próximo Item será El viento De la naturaleza Y nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Mira 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 El alpaguito Mira El alpaguito Mira El alpaguito Mira El alpaguito ¿Dónde anda? Creo que la he visto Por el muñeco Mira Les está esperando Les está esperando Mira 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 Que les acaba De ver Les estaba esperando Sorpresa Madafacas Sorpresa Putos Te acaba De ver Por el muñeco Carapolla Te acaba Si no me equivoco El muñeco También te da Visión De donde está O sea Del bush Pero vaya Que 100% Que les estaba esperando Si se ha quedado quieta Para que le entren A propósito Bueno Ya lleva el viento De naturaleza Así que en teoría Debería de poder aguantar Termina aguantando Incluso el Julian Lo ha tirado Por cierto El viento de naturaleza Lo ha activado Bueno Me gustaría A ver si lo ha activado Sin querer o algo Pero bueno Literalmente Revienta Ya aquí la torre Bueno ya aquí Es directamente Golpear A los minions Vamos a ver Ojito Le puede caer Con todo Putazos Por aquí Putazos Por allá Revienta El Chosen Que puede hacer Prácticamente nada Y Pues el equipo rojo Que está ahora mismo En una situación Bastante Bastante Complicated Bastante Complicada Y más que lo van a tener Dentro de un rato Y más que lo van a tener Dentro de un ratito Chaval Bueno Bueno Le pega uno Le pega otro Nah Si les está esperando Si les está esperando Tira la pompita Tiene que tirar la pompita Para evitar que le puedan matar Bueno Se ha tenido que gastar la ultimate Para evitar que le caiga todo el burst Pero bueno La recuperará Para el próximo ataque Eso seguro Se saca El Scatel Y pues creo que va a llegar El momento De finiquitar Por aquí La cagaste Cagaste Fredrin Pero donde te metiste Como te metes ahí Sin visión Y más y más perdiendo la partida El Chow la acaba de liar también Estás muerto Chow a la parrilla Chow Para Melissa Ojito Ojito Melissa 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 Se mueve Se mueve Y termina muerta Manos del boxeador Vaya puyotazo Lo ha dado A ver Le pega un golpe Dios Lo revienta Cuidado Cuidado que se les complica La cosa al equipo azul Cuidado que se les complica La partida de forma innecesaria A los chicos del equipo azul Muchísimo cuidado Pues bueno Vamos a ver Lo revienta Lo revienta Lo revienta 100% El boxeador Puede matar a Selena De hecho Le acaba de liar Ese salto Le acaba de matar Efectivamente Lo que os acabo de decir Ese salto Le acaba de matar Y pues bueno De momento Situación Muy complicada Ahora para el equipo azul Que están a un error De irse al pozo De momento En cuanto a oro Van totalmente Igualados Y ese Julian Está siendo un auténtico Peligro absoluto De hecho Acaba de ver a Julian Es importante eso Le va a intentar pegar con todo Una de las mejores de las maneras Cuidado Melisa se mete con todo Para intentar salvar Este Lord No va a poder No va a poder A ver Se la ha jugado con todo Va a matar al Freddy Ojo Ojo Que puede matar a alguien más No Le pegan la patada La sacan del sitio Vamos a ver Ojito Los putazos De La fascia Ojo Flameshotazo Que la ha pegado Te mata Te mata Si te metes en el boost Te mata Si te metes en el boost Y tira vaqueos vacilando Pero por qué Hace la gente eso Tío No tienes un vaqueo Si es que te van a matar No tienes un vaqueo Que quedas mal luego Pues bueno El Julian Que en el momento Es el único Que está jugando O el que más veo Que está jugando 2000 DQ Vamos a ver Lo mata el Hayabusa Bien Hayabusa Hayabusa ¿Cómo va? 2-4 Hayabusa con hacha de guerra Que porro lleva encima este Hayabusa con hacha de guerra Pero por qué va Con ese porro encima Que le pasa Pues bueno Vamos a ver Tirito por aquí Tirito por allá Puede No El boxador es demasiado rápido El paquito ese es un problema El paquito ese es un problemita El paquito ese es un problemita Vamos a ver Ojito Puede ser buen punto Aquí con la pompita Para matarlos a todos Exacto El choke point Termina siendo clave Casi mata al paquito También van a matar al fredrin Se muere el fredrin A manos de la gilda Y ahora sí que sí Pueden meter mucha presión El paquito tiene que volver Uff Llega a pillar ahí al paquito Y es muy buena Pero bueno Van a meter presión Va a meter el vudú delante Va a meter el muñequito delante De vudú Le va a pegar directamente a la torre La va a reventar a palos la torre Revienta la torre Le pone el muñequito de nuevo en la cara Y El equipo rojo Que termina perdiendo Una Inhibidora Bueno La segunda inhibidora Por cierto La primera la perdió el equipo azul Y nada 13 kills 4 muertes 8 asistencias Que veremos Como plantean A partir de ahora Y bueno Llegó el momento Bueno casi 50 segundos Para el próximo lord Mejorado El paquito Colocado ahí En la otra punta del mapa Que parece que no Pero este posicionamiento Es muy bueno Es muy god Y cuando vaya alguien aquí A limpiar Van a derretear al que pillen Y va a ser un problema De hecho es más Selena debería estar Selena deberías estar por aquí Compañera Selena deberías estar por aquí Mira 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 Selena pelotuda Selena pelotuda Como no se te ocurre Selena pelotuda Como no se te ocurre Estar en la zona del lord Siendo Ram Antes de que aparezca el mismo Selena, pelotuda No entiendo, pero bueno ¡Ojito! ¡Puede morirse! ¡Puede ser buena para el Hayabusa! ¡Vamos, Hayabusa! ¡Haz algo por una vez en tu vida! Vale, termina matando Doble kill, ahora sí que sí Pueden intentar ir a pelear este Lord No, no van a pelear este Lord No van a pelearlo, no van a pelearlo eso No les da tiempo, no, 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 fuera, 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 fuera ¡Pero para qué se mete! ¡Pero para qué te metes de nuevo, pelotudo! ¡Pero para qué te metes de nuevo el pelotudo este! ¡No tiene sentido! Nah, ahí se le pillaba a Selena y se lo mataba ¡Pero para qué te metes de nuevo, pelotudo! ¡No tiene sentido, caranchoa! ¿Para qué te metes de nuevo? Si ya estaba salvado Ay, no sé Bueno, en definitiva Melissa, que sí, que a lo suyo, 13 kills 5 muertes El problema es que, claro Un Ram como Selena en lead O no te falla ni un stun O es que si no vas a tener problemas O es que si no tienes problemas muy graves Pues bueno Va a tener que limpiar este Lord De hecho, donde más tiene que tener cuidado es Efectivamente en esa zona Muy bien Bueno, y la acaba de pillar Esa está muerta Está muerta la Selena No puede hacer nada No puede hacer nada ahí Nada, liada No sé qué han hecho Liada, no sé No sé Yene comprende Qué han hecho Tiene que meter la pompita De hecho, ojito Puede sacar la inmortalidad al otro No, la van a explotar La van a explotar Viento de naturaleza Pero da igual El daño mágico es demasiado La gilda está en la otra punta del mapa No sé qué está haciendo la gilda Está pendejísima Esto va a ser GG para el equipo rojo Y pues eso, chicos A veces, aunque juegues bien Aunque juegues bien A veces pasan estas cosas El Hayabusa estaba pochete Hayabusa con hecha de guerra Qué más puedes esperar 2-6 La Selena pocha 3-7 ¿Por qué juegan estos ramps? Se lo entiendo Pero bueno Y pues nada más, chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De cómo juega Melisa Top Global En esta Season 27 Y nada Dejadme por abajo Por los comentarios Qué opináis al respecto Y pues nada, chicos Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El vídeo, el canal de Telegram El de Twitch, Twitter El de Instagram También tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campanita de la descripción De YouTube O a mi seca Y hasta la próxima